Hola, soy Paola Calasanz, la fundadora de la fundación Reserva Wild Forest, un centro de recuperación de fauna salvaje y hago este vídeo para explicar la situación en la que estamos actualmente en la reserva y en la que llevamos viviendo cinco años para denunciar, para dar explicaciones y también para poner en alerta de las consecuencias que tienen ciertas cosas. Para los que no tengáis ni idea de lo que os estoy hablando, desde la fundación llevamos cinco años sufriendo acosos, amenazas, calumnias, injurias delitos que atentan contra el honor, incitación al odio, un conjunto de cosas que gracias a Dios en España son consideradas penales es decir, se pueden denunciar por lo penal, es lo que hemos hecho. Si no nos hemos pronunciado hasta el día de hoy, después de, ya os digo, cinco años que empezó toda esta pesadilla, es para no entorpecer la investigación judicial y penal en la que estábamos metidos con abogados y empresas que ahora, bueno, y colaboradores de los que ahora os hablaré. Pero para mí lo más importante es responder ante las acusaciones que se están haciendo, tanto a la fundación como a mí personalmente. Han sido cinco años muy duros, muy largos, muy agotadores, pero desde el primer momento teníamos claro que no podemos permitir este tipo de maltrato, aunque sea cibernético o digital, hacia un equipo de personas que nos dejamos la piel por y para los animales. Os voy a hacer un poco de resumen, no va a ser fácil de la situación, dando algunas explicaciones también, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. La reserva la fundé yo sola hace siete años y hace cinco años decidimos mudarnos de una finca en la que empezamos a la finca actual en la que estamos. Para hacer esta mudanza, para hacer esta nueva reserva mucho más grande, con permisos para mucho más animales, con más infraestructura y más equipo, necesitaba un capital muy grande para comprar la finca, para construir la finca, para vallar la finca. Se hizo una campaña de crowdfunding, en ese momento no existía la fundación a nivel jurídico, es decir, operábamos como una asociación y estaba yo sola al mando. Entonces yo a nivel, a título personal, desde mi cuenta de Facebook además, inicié una campaña de crowdfunding en una web que se llama GoFoundMe, en la que pedía 150.000 euros para comprar una finca. Se recaudó muchísimo dinero, tuvimos el apoyo de muchísimas, muchísimas personas, fue increíble cómo se volcó la gente, influencers, bueno, fue algo maravilloso y conseguimos gracias a ese capital más, perdonad, más un dinero que yo puse de mis ahorros y de un crédito que pedí. Esto es algo personal que no tendría por qué contar, pero no me importa en absoluto contarlo. De hecho, en todas las campañas en nuestra web hay un apartado que pone, si ponéis reseawildforest.org barra campañas, podréis ver todas las campañas de GoFundMe que hemos tenido, quién ha donado, cuánto se ha recaudado y cómo hemos luego cumplido con lo que se ha pedido. Es decir, si pedíamos comprar una finca, hemos comprado una finca. Si pedíamos comprar un remolque, hemos comprado un remolque. Y podréis ver, esto, punto número uno, cómo en todas estas campañas, tanto yo como mi empresa, Dolce Neda Studios, ha donado muchísimo dinero. ¿Por qué digo esto? Porque una de las calumnias e injurias de las cuales nos están acusando, y a mí personalmente, es de ser unos estafadores, de pedir dinero para una cosa y luego hacer otra. Esto es una acusación muy grave. Tenéis que tener en cuenta que para acusar a alguien de estafador tienes que tener las pruebas, tienes que ir ante un juzgado y el juez tiene que dictaminar que realmente esa persona es un estafador. Entonces a esa persona se le puede llamar estafador. Pero una persona que no se ha denunciado, a mí nunca nadie me ha denunciado, que no se me ha llevado ante un tribunal y que no se me ha acusado, llamar estafador, que es una cosa que me han llamado a mí y a la Fundación durante muchos años, es un delito penal. Porque no hay una estafa, no hay unas pruebas, no hay un juicio. Y esto, aparte de los daños morales que me ha podido ocasionar a mí, también a la reputación de la Fundación y de todo el equipo y de la labor que hacemos desde la reserva. Dicho esto, podéis ver en todo momento cómo yo he donado muchísimo dinero. Digo esto porque siempre se me acusa, estas personas que luego os contaré quiénes son, siempre me han acusado a mí de robar dinero. Dejo claro para la gente que no me conozca que yo tengo mis empresas, soy escritora, gracias a Dios no necesito un sueldo de la reserva, nunca jamás he tenido un sueldo de la reserva, nunca he cogido un centavo, un céntimo de la reserva, porque gracias a Dios no me ha hecho falta, al contrario, he donado mucho dinero. Si no hubiera sido por los donativos que yo he hecho, esto no se hubiera llevado a cabo, porque nunca ha sido suficiente lo que hemos recaudado para conseguir lo que hemos conseguido. Y además es público, lo podéis ver en las campañas de crowdfunding. Esto es muy fácil de demostrarle, si yo realmente hubiera robado, ya me hubieran demandado y ya me hubiera tocado pagar por ello. Pero como siempre, la gente se queda hateando por redes sociales, tirando acusaciones, pero nunca demostrando nada. Cuando yo creé este traslado al nuevo terreno de la reserva, en ese momento la reserva y yo personalmente estábamos defendiendo un movimiento vegano absoluto, eso es cierto. También es cierto que con el paso de los años hemos dejado de defender públicamente y de promover el veganismo como tal en nuestras redes sociales. El motivo por el cual dejamos de operar como un refugio, un santuario vegano es muy sencillo y es que no podíamos seguir sosteniendo un refugio en el que solo pudieran entrar personas que no comieran carne o en el que teníamos zorros, teníamos que comprar carne, teníamos crías, teníamos que comprar leche dentro del veganismo, financiar la industria láctea, financiar la industria cárnica, va en contra del veganismo, con lo cual hay que ser honestos y sensatos y tener en cuenta que si tú tienes un animal que necesita comer carne, has de comprar carne. Y eso ya es no ser vegano, si tú estás financiando una industria cárnica. Aparte de esto, antes de desordenar el discurso, deciros que cuando se compró, cuando conseguimos el dinero, parte del dinero, parte del dinero en el crowdfunding para comprar la finca, en ese momento no existía la fundación. Entonces, lo que nos aconsejaron nuestros abogados, me aconsejaron poner la finca a mi nombre porque además la campaña de crowdfunding se hizo a mi nombre personal, porque en ese momento no existía la fundación. La finca se compró en 2018 y la fundación se creó en 2020, con lo cual era imposible, completamente imposible, comprar la finca a nombre de la fundación porque la fundación no existía. No hay ningún problema en que un terreno esté a mi nombre o a nombre de una asociación. Lo importante es qué se está haciendo en ese terreno. Y en ese terreno está la reserva. Así que nunca vimos un problema más allá. Pero nos ha acusado mucho de haber hecho como una campaña para recaudar fondos para yo comprarme una vivienda para mí. Cuando esta finca, cuando la compramos, no tenía ninguna vivienda, no tenía ninguna construcción, no tenía nada más que árboles y descampados. También se me ha acusado mucho de robar dinero de la fundación para construirme una casa. Evidentemente no puede haber ninguna, ninguna, ninguna prueba de esto porque la casa la he pagado yo. Es como cualquier persona paga su casa. Otra cosa de la que estoy completamente tranquila. Si alguien puede creer que con el dinero que se recauda con apaginamientos o con actividades para un refugio de animales alguien se puede construir la casa que yo me he construido es que no tiene ni idea del coste que tiene mantener un refugio de animales, del coste que tiene construir una vivienda y de lo que se puede llegar a recaudar con un refugio de animales que es una miseria para los gastos que tenemos. Gracias a mi financiación privada hacia la fundación la reserva está aquí también a día de hoy. Gracias a todos los que habéis ganado y también gracias a todo el dinero que yo personalmente y mis empresas han puesto. Esto es algo que nunca he querido decir porque puede sonar como pedante o poco humilde pero es la realidad y cuando te acusan de robar al final no te queda otra que dar la cara y explicar la verdad. Y la verdad es esta. Y esto lo sabe cualquier persona que haya estado aquí. Todo este odio que se ha infundido a través nuestro nace de personas veganas también son fundadores de otros refugios de animales con intereses parecidos a los nuestros y personas que sin duda no nos conocen en absoluto y que desde lo que ven desde una pantalla desde sus casas se pueden imaginar y pensar y crear y infundir el odio. Otra cosa que nos empezó a pasar fue que yo conocí a una persona a una pareja que no era vegano y que vivía conmigo en la reserva en ese momento y que además él tenía un proyecto paralelo en el cual él promocionaba el consumo de carne porque tenía un proyecto de coach de nutrición y demás. Y además esa persona me ayudaba obviamente con la reserva porque era mi pareja porque yo necesitaba ayuda y porque al final esto es lo que hacen las parejas. Entonces como se mezcló como yo podía si yo promocionaba el veganismo de esta manera como yo podía estar casada o en pareja con alguien que promocionaba el consumo de carne bueno esto se llama tolerancia se llama respeto se llama comprender y aceptar la libertad del otro y siempre digo hay una frase que me gusta que es no estoy de acuerdo con lo que dices pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo y para mí esto es como vital yo soy tolerante en este aspecto mucha gente no lo es entonces empezó a acusar a mí y a la reserva de ser una estafa de nuevo porque no podía ser que yo estuviera salvando animales y promocionando el veganismo o el vegetarianismo etcétera y que mi pareja viviendo de aquí comiendo carne desde aquí estuviera promocionando lo contrario era como que había como una dicotomía yo lo puedo entender como persona animalista como una que ha sido vegetariana como una que ha sido vegana puedo entender perfectamente que desde fuera y sin comprender la película total se puede ver así pero no tiene nada que ver lo que una persona coma con lo que una persona haga con lo que su pareja haga o sea esto creer que esto tiene algo que ver es completamente infantil y inmaduro e ignorante pero no voy a entrar ahí porque es mi vida privada y considero que esta persona no estaba haciendo nada ilegal comiendo carne ni promocionándola es un acto legal mucha gente come carne y me parece totalmente absurdo ir por ahí pero juntando estas dos cosas que yo creo que son las más importantes de que se compró esta finca se puso a mi nombre y que mi pareja que vivía aquí comulgaba en contra se podía decir del veganismo hizo que todo un sector de personas animalistas y de ganas que nos apoyaban dejaran de creer en nosotros hasta aquí yo lo puedo entender lo puedo respetar obviamente cuando algo te deja de librar cuando algo te deja de convencer lo mejor que puedes hacer es retirarte o dejar de apoyar pero estas personas en vez de hacer eso lo que hicieron fue organizarse eran personas por aquel entorno es para mí anónimas que se organizaron de alguna manera para crear toda una campaña todo un mundo paralelo para hundir la reserva a día de hoy sabemos que operaban a través de un grupo de Telegram gracias a Dios una de las personas que está dentro de este grupo de Telegram se dio cuenta de lo injusto que era todo y decidió contárnoslo tenemos una copia de seguridad de todas estas conversaciones con todas las identidades con todos los teléfonos de las personas que estaban en este grupo organizado que atentaba contra el honor el odio que alumnas injurias y todo esto todas estas personas lo que hacían era crear un Instagram en el que nos intentaban hundir bueno varios varios también en Twitter también un foro también todo lo que podían ¿no? al crear estas acusaciones lo que estaban haciendo es que muchas personas que nos apoyaban les creyeran con sus pruebas porque ellos recaudaban pruebas que en final sus pruebas solamente eran lo que veían en redes sociales porque no tenían ni idea de la realidad han generado mucho odio a nuestro alrededor sí que es verdad que siempre estoy hablando del sector vegano y animalista no tengo nada en contra de los veganos ni mucho menos de los animalistas pero sí que es verdad que son dos ideales que llevas al extremo pueden ser muy crueles muy injustos y perder completamente el valor es decir se puede intentar ser el máximo vegano posible para no dañar a los animales pero en el momento que por ser vegano y defender mis ideales hago daño a los animales a las personas ya no eres vegano ser animalista está muy bien si realmente procuras por el bienestar animal pero sí tu ego o tus ideales van a hacer que hagas daño a unos animales porque aquí lo único que se ha hecho en la reserva en los últimos cinco años es mucho daño a los animales ¿por qué? porque con estas campañas que han hecho de incitación al odio de contratar con influencers de mierda veganos que no tenían ni idea porque nunca nos han venido a visitar a mí nunca nadie una persona o dos a los cuales respeto profundamente y no voy a nombrar me han llamado oye Paola soy influencer tengo sus seguidores me ha llegado esto de ti y yo quiero conocer el proyecto antes de pronunciarme bienvenido las puertas están abiertas esto es ser un influencer de verdad ser un influencer de mentira y patético que te llegue una información y tú la compartes yo lo he hecho ojo yo con mis seguidores lo he hecho me he equivocado y me han llegado información de cazadores o de gente y rápidamente con la pasión lo he compartido en plan mira lo que está haciendo esta persona sin escribir a la persona y decirle oye esto que están diciendo de ti esto que estoy viendo es verdad yo lo he hecho por eso sé lo mediocre y lo miserable que es hacerlo y yo soy la primera persona que la ha cagado que ha cometido errores que ha sido radical que no ha respetado a los otros que no soy tolerante imagino que por eso luego me ha tocado vivir darle la vuelta a la tortilla y vivir lo que he vivido hay mucha información disculpad porque es como muy complicado ponerle orden a esto pero la cuestión es que una persona que estaba dentro de este grupo organizado que se encargaba de contactar con otros influencers para que lo haran mal de nosotros el objetivo es que la gente deje de donar dinero para que nosotros dejemos de robar para que todos los animales se mueran de hambre porque al final es lo que va a pasar la cuestión es que han conseguido que tengamos mucho hate muchas personas que desde sus casas se han creído este discurso y nos han atacado nos han hecho daño hemos perdido muchos padrinos hemos perdido mucho apoyo de marcas porque se han encargado de hundir colaboraciones de marcas que nos donaban comida por ejemplo es decir estas personas que se creen muy veganas muy animalistas han hecho que nuestros animales estén en peligro porque bueno la reserva está en un punto crítico en el cual yo me planteo cerrarla cerrarla dejar de rescatar cerrarla abandonar a estos animales de alguna manera u otra a la suerte de pues no sé si llevándolos a otro centro no sé de qué manera pero está claro que es insostenible seguir con la fundación con los pocos recursos económicos que tenemos ahora debido a esta campaña que tengo que decirles a estas personas ha funcionado que la sepáis lo habéis conseguido lo que pasa es que lo que no tenéis en cuenta es que yo personalmente que es a a quien odian no y hacia dónde y el origen real al final es que estas personas no me soportan a mí y me han entrado en una enajenación mental de acusaciones falsas a todo un equipo pero lo que han conseguido no es joderme a mí porque yo cierro la reserva como fundadora y yo sigo con mi vida y me muero de pena porque amo a estos animales amo este proyecto pero yo tengo tengo mi negocio tengo soy escritora tengo mis libros tengo mi dinero y me iré a vivir a un sitio de puta madre y tendré una vida supongo de puta madre porque al final no es a mí a quien están haciendo daño es a los animales están condenando a muerte de alguna manera u otra a los más de 150 animales que viven aquí y no solamente a estos están haciendo que todos los animales que iban a venir aquí a los que íbamos a salvar la vida se acaben muriendo en una cuneta sin que nadie les atienda o dándoles un tiro a un agente rural por no haber un centro al que ir porque todas estas personas que muchos de ellos tienen refugios de animales también muchas de estas personas que están en este grupo de Telegram que tenemos certificado con un perito pericial con un perito judicial para poder ir a juicio y mostrar quién son y qué refugios tienen y si cumplen todas sus normativas que os tengo que decir que la mayoría de estas personas que me acusan tienen santuarios en los que no cumplen todas las leyes que yo sí cumplo esto ya lo veremos ante un juez pero la cuestión es que estas personas nunca se han abierto a coger animales que yo acojo no hay casi refugios en España que cojan a los jabalís que yo acojo por ejemplo nadie quiere coger un jabalí hay muchos santuarios que tienen jabalís sí pero se dedican a salvar jabalís no qué va a pasar con estos jabalís les van a tirar un tiro llevamos desde el verano sin coger un solo animal tenemos todos los rescates cerrados ¿por qué? ¿por qué no hay fondos? ¿por qué? ¿por qué tenemos deudas? ¿por qué? ¿por qué no podemos seguir con la labor de la fundación? ¿qué ocurre? que están muriendo los animales y cada semana dejamos morir muchos animales en carreteras en el bosque y en casas de particulares porque no podemos económicamente hacer lo que íbamos haciendo siete años cuando económicamente iba bien iba bien significa que conseguíamos recaudar lo que necesitábamos gastar nunca hemos tenido mucho dinero como mucha gente se cree los donativos son yo dono cinco yo dono diez alguien dona cien pero un refugio de ese tamaño el gasto es de cinco cifras al mes ¿vale? para que os hagáis una idea es decir que se gastan más de diez mil euros al mes de gasto entre sueldos suministros seguros comidas veterinarios reparaciones mantenimiento gasolina o sea ni os imagináis lo que es llevar una finca de casi cuarenta hectáreas con más de 150 animales de grande tamaño no os lo podéis imaginar dicho esto aparte del daño que se está haciendo a los animales animales que se van a quedar en la calle porque yo económicamente obviamente sola no puedo sostener esto ni siquiera con lo que se está recaudando a día de hoy se nos acusa de haber abierto las puertas al público cuando nunca lo hubiéramos querido hacer pero es que dejamos de recaudar dinero de forma online como lo hacíamos y no nos quedó otra que abrir puertas abiertas para que la gente venga vea nuestra labor vea la importancia vea lo bien que viven los animales para poder recaudar un dinero para poder seguir salvando animales nosotros todo el equipo yo personalmente voy a hablar por mí soy un humano y cometo errores como todo el mundo y seguramente he hecho cagadas y seguramente me he equivocado en cosas y además de esto somos un centro privado es decir no tenemos ningún tipo de ayuda pública y llegamos hasta donde llegamos se nos ha acusado de maltratadores de animales de negligencias médicas esto esto es muy grave y si realmente fuera real nos hubieran llevado ante un juzgado pero nadie nos denuncia realmente hacen denuncias ridículas que hacen que vengan aquí inspecciones todo tipo hemos tenido inspecciones estos 5 años de todos los cuerpos de la ley o sea Mossos Seprona Oria Civil Agents Rurals todos y siempre las visitas acaban igual lo tenéis todo bien papeleo todo bien animales todo bien sentimos a los molestados y así es cada vez que vienen nunca nos ven nada porque porque mirad así que voy a ser no humilde y os voy a decir que si algo he hecho bien es fundar esta fundación con todos los trámites legales al día ¿por qué? porque soy consciente de la cantidad de influencia que tenemos la cantidad de seguidores que tenemos y que tengo yo personalmente y que si me equivoco con esto me lo van a encontrar y me lo van a penalizar entonces para mí mi prioridad absoluta ha sido que todo esté legal entonces ¿qué ocurre? que como estas personas llevan 5 años intentando denunciarnos como pueden pero no llegan a nada ya no les queda otra cosa que ir desde cuentas anónimas a hundir a la fundación por suerte esas cuentas anónimas ya no son anónimas muchos de estos falsos santuarios veganos que nos acusan no son veganos tampoco porque si tú tienes zorros y compras carne para tus zorros no eres un santuario vegano no te engañes si le das leche a tus crías leche de vaca no eres vegano o sea no te engañes es muy difícil tener un refugio de animales y que sea 100% vegano es imposible que te venga un veterinario y que el veterinario también sea vegano y pagarles el sueldo a un veterinario vegano es que es una utopía ridícula y absurda la vida es cruel la naturaleza es súper cruel todas estas personas que nos acusan están en sus putas casas sin hacer nada para los animales más que esto que es hacerles daño indirectamente nos han acusado de dejar morir animales os voy a decir una cosa nosotros tenemos animales peligrosos tenemos ciervos muchas veces con cuernas en celo recuerdo una vez que se pelearon dos ciervos y uno le sacó las tripas al otro lo vimos llevamos a nuestro veterinario oficial no podía venir llevamos a otro veterinario que tenemos no podía venir llevamos a otros veterinarios más no podían venir y no hay más veterinarios dispuestos a o con la capacidad de sedar a un ciervo ibérico o a un gamo macho porque no tienen ciervatanas porque no tienen rífes anestésicos esto no es como coger a un perro y le han hecho daño le llaman veterinario no muchas veces no nos queda otra que esperar a que venga el veterinario porque enfrentarte a un ciervo con cuernas herido todo un equipo humano pone en riesgo la vida de ese equipo por lo cual una vez nos pasó esto y no pudimos hacer nada hasta más de 24 horas después que fue cuando vino el veterinario y si tuvimos que dejar al ciervo con las tripas fuera en el bosque ¿qué íbamos a hacer? ¿poner en riesgo a los humanos intentando capturar a un ciervo que se ponía en pie y que te embestía? ¿íbamos a dejar que matara a uno de nuestro equipo o a mí misma? no ¿podíamos capturarlo nosotros ese darlo y llevarlo a veterinario? no ¿por qué? porque no somos veterinarios aunque tengamos gente en el equipo que es auxiliar veterinario no tenemos dinero para mantener a un veterinario en nómina todos los días ¿por qué? porque las emergencias pasan una vez cada tres meses y porque no estamos obligados porque estamos obligados a tener un veterinario oficial que puede venir dentro de las siguientes 48 horas pero puede venir cuando puede porque muchas veces está en la otra punta de España atendiendo otro rescate y por ser idiotas y transparentes y contar lo que había pasado decir hey tenemos este animal en el bosque está herido y estamos esperando a un veterinario se nos lapidó públicamente por no atender a este animal ¿cómo lo íbamos a atender? ¿cómo íbamos a atender a este animal? si no teníamos los recursos económicos no teníamos el personal disponible nuestros veterinarios no estaban en ese momento en Barcelona no estaban y yo no iba a poner en riesgo obviamente la vida de mi equipo humano y porque en la naturaleza estas cosas pasan todos los días y la gente que nos acusa de esto es gente que no tiene ni puñetera idea de cómo funciona la naturaleza los animales se pelean los animales se mueren de forma natural todos los días en la naturaleza hay mucha más muerte que vida y los animales que nos llegan aquí son animales que muchas veces están enfermos ya están mal heridos y hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos con el personal que tenemos y con el veterinario que tenemos podríamos no hacer nada y quedarnos en casa criticando como lo hacen otros refugios pero nosotros a diferencia de esta gente estamos todos los días aquí dejándonos la piel el tiempo y muchos el sueldo para ayudar a estos animales en la medida de lo posible porque somos humanos porque no somos superhéroes y porque nuestros recursos de tiempo salud y dinero son limitados y repito podríamos no hacer nada podríamos no hacer una reserva podríamos no rescatar animales seguramente si no rescatamos animales nunca tendríamos problemas con animales pero entonces no estaríamos haciendo la labor yo siempre digo esas personas que ven cosas que hacemos mal que vengan que vengan a ayudarnos tú ves mal que gestionemos tal cosa de esta manera fantástico estamos abiertos a aprender y a seguir creciendo y a hacer cosas mejor ven dinos ayúdanos escríbeme un mail escríbeme un comentario con una crítica respetuosa y dándome opciones dándome ¿cómo lo ves tú? ¿podríamos mejorar en esto? oye pues a lo mejor a mí no se me ha ocurrido y gracias a la ayuda de todos mejoramos esto que aquí se han cometido errores seguro somos humanos mirad yo tengo un hijo y el día que yo estaba de parto a mí me tocó un anestesista joven inexperto que me puso mal la epidural y la epidural se me ofrece al cerebro y puso en riesgo la vida de mi hijo que estaba aún en la barriga y jodió todo mi parto y jodió todo ¿vale? da igual ¿fue una licencia médica? no lo sé ¿fue un error humano? sí pero yo parí al final y no me dediqué mi vida a hundir a esta pobre anestesista que aquel día pues no lo hizo bien ¿por qué? porque soy una persona sensata que entiende que los errores ocurren y en los hospitales de humanos hay una cantidad de negligencias médicas hay una cantidad de errores que no se dicen o sea ¿cómo no va a haberlos en un refugio de animales en el que trabajamos con animales salvajes? y no me refiero a que tengamos negligencias médicas nos referimos a que hay errores humanos muchas veces por supuesto pero para nada hay maltrato animal para nada hay abuso como nos ha acusado para nada hay que se muera da igual lo dejo herido en el bosque no tenéis ni puñetera idea de lo que supone para un equipo que ama y que se desvive por sus animales dejar a un animal malherido bueno dejar estar mirando sin poder hacer nada hasta que llega un veterinario o tener que sacrificar a un animal porque no hay fondos para operarle ¿vale? o sea hay cosas muy graves que nos acusan desde un desconocimiento total desde una injusticia absoluta y todo es falso repito no estoy diciendo que seamos perfectos ni que lo hagamos todo bien ni que tengamos el mejor refugio de España no intentamos hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos pero lo intentamos al menos lo intentamos ¿qué hacen estas personas? anónimas bueno ya no anónimas desde sus casas ¿eso es salvar animales? ¿no sería venir aquí a ayudarnos o crear su propio refugio? hazlo tú hazlo tú hazlo tú y lo puedes hacer mejor vamos a ver cómo lo haces otra de las acusaciones que nos han hecho muchísimo es que los animales se nos mueren pero en la naturaleza mueren todos los días animales todos los días y mueren animales sanos peleas enfermedades accidentes parásitos cualquier cosa si ya en la naturaleza salvaje animales sanos se están muriendo todo el rato depredadores no os podéis ni imaginar los que nos llegan a la reserva enfermos heridos crías que no han mamado de su madre crías sin sistema inmune ¿cómo no se van a morir aquí muchos animales? si es que todos los días se mueren millones de animales pero aquí en el santuario de los cojones y en la China en Japón en Estados Unidos y en la India los seres vivos se mueren y si tenemos un trauma con aceptar esto no es nuestro problema no matamos animales al contrario destinamos todos nuestros recursos en salvarlos en ayudarlos y en hacerles mejor la vida se mueren si se mueren personas la gente se muere en los hospitales hay más muertos que vivos o sea la gente los animales los seres vivos mueren y el trauma no está aquí esto nos han acusado muchísimo como si a ningún refugio le murieran animales pero yo no paro de ver otros refugios que comparten se han muerto este animal es que es lo normal y más cuando te llegan animales críticos y más con los pocos recursos que tenemos si en Estados Unidos la gente se muere porque no le pueden operar o humanos si en los hospitales deja morir a personas todos los días personas que se podrían salvar ¿cómo no va a morir una cría de corzo que llega deshidratada con un montón de diarreas sin sistema inmunológico sin madre dándole una leche que no es la que le toca ¿creéis que es fácil salvar a este animal? hazlo tú sálvalo tú llévatelo a tu casa llévalo al mejor veterinario que te diga una cosa tampoco te lo va a salvar no es fácil no es fácil pero si no lo haces no lo sabes y todos los santuarios que están detrás o refugios de este grupo organizado deciros que solamente os deseo que nunca nadie os haga lo que nos han hecho a nosotros deciros que lo único que habéis conseguido es poner en peligro la vida de muchos animales y de los muchos que ya no van a poder seguramente llegar hemos tenido que despedir a la mitad de nuestro equipo y esto solamente afecta a los animales que ahora tienen aún menos personal a su servicio hemos tenido que hacer actividades que no queríamos hacer como abrir puertas para recaudar fondos para poder seguir manteniendo a nuestros animales hemos acumulado deudas veterinarias que no se había pasado en la vida hemos cerrado los rescates y además parte de mi equipo ha sido también amenazado calumniado y maltratado muchas veces y muy injustamente por el simple hecho de formar parte de la reserva yo he recibido amenazas yo mi hijo mi familia no os podéis imaginar lo que puede hacer una persona desde una cuenta anónima y ya no hablo de lo que hacen estas personas organizadas hablo de lo que hacen las personas que se creen este discurso desde un anonimato quiero dar las gracias también a las personas que sí nos han apoyado como por ejemplo a John de Tenzman que es una empresa de reputación digital que es los que han llevado a cabo con investigadores con proyectos judiciales y con abogados la investigación de nuestro caso gracias por hacerlo altruistamente y por realmente tener los cojones porque no hay otra cosa de defender las causas un poco perdidas gracias gracias Santuario Gaya por ser un santuario vegano animalista de verdad que lo que le importa por encima de todo son los animales por su apoyo siempre aún pensando diferente en muchas cosas por dar la cara importándoles un pimiento como les pudiera esto repercutir porque al final son de los pocos santuarios que le importan de verdad a los animales por encima de todo y hay alguno más que ahora tampoco voy a nombrar pero pero hay pocos más la mayoría de lo que han hecho han sido ¡eh! ¿qué está pasando esto en nuestro santuario que ha recaudado fondos? nos lo cargamos le atacamos porque así quizás sus fondos van para nosotros pues muy bien pero esto no es querer a los animales y esto es simplemente seguir a tu ego y a tus ideales inflexibles e intolerantes también quiero agradecer a Frank Cuesta no lo conozco personalmente pero hace unos días se ha pronunciado no a favor nuestro porque no nos conoce pero sí que ha vivido lo que hemos vivido nosotros y se ha pronunciado a nuestro favor así que gracias aunque seguramente pensemos muy diferente también en muchas cosas con Frank gracias yo también soy esta clase de personas que ante una injusticia doy la cara y a la hora de poder hacerlo he tenido que callarme muchas veces por el tema de no entorpecer la investigación a todas las personas que os creéis a estas personas estáis en vuestro libre derecho de creeroslas de dejarnos de donar pero no de atacarnos de esta manera ni de acosarnos pero pensad sobre una cosa si estas personas realmente tuvieran algo que denunciar lo habrían hecho si hubieran gastado el dinerito hubieran puesto una querella si hubieran ido juzgado pero no lo van a hacer esas personas no operarían desde cuentas anónimas darían la cara y dirían yo Paula Calasán denuncio esto esto y esto y doy la cara pero no me escondería de tras una cuenta falsa de Instagram o varias los animalistas los animalistas y veganos de ciudad no tienen ni puta idea de cómo funciona la vida en la naturaleza de cómo son los animales no tienen ni idea y yo era así no tenía ni idea me creía realmente que por ir a manifestaciones y por promover el veganismo que ni siquiera saben lo que es el veganismo porque es que por desgracia es una cosa que no existe es utópico es un mundo ideal en el cual yo creo pero no se puede ser al 100% no voy a entrar en esto ya lo averiguaréis como yo lo he averiguado aquí lo importante es que todos hagamos el máximo dentro de estas posibilidades para ayudar a los animales así que bueno no siquiera sé lo que os he contado creo que he hecho una mezcla de mil cosas y solamente quiero avisar de que acabamos de poner estamos a punto ya de cerrar la demanda que por fin vamos a hacer pagar a estas personas por todo el daño que han ocasionado por suerte son delitos penales nos vamos a ver en los juzgados y yo sé que esto no va a acabar porque al final es muy fácil crearse cuentas anónimas y seguir pero es importante que alguien denuncie como cuando las mujeres se morían y nadie les hacía caso porque sus maridos las maltrataban y ahora hay leyes para estas cosas y se las escucha pues llegará un día en que todo este acoso digital por cuentas anónimas también será muy fácil de denunciar y no tendrá que ser el largo camino que nosotros hemos pasado el sufrimiento que hemos tenido y al final aquí lo único que importa repito no soy yo son los animales porque yo mi equipo seguiremos con nuestras vidas seguiremos siendo felices y seguiremos ganando dinero de una manera u otra pero los animales que no estamos rescatando se están muriendo y esto es muy grave y esto hay que denunciarlo y se ha acabado callarse tenemos un correo electrónico en el que podéis escribirnos pedirnos lo que queráis todos nuestros movimientos a nivel fundacional como somos una fundación son públicos podéis buscar porque están ahí como cualquier SL y al final aquí repito lo único que hacemos es intentar habitar a los animales con los recursos y la experiencia que tenemos que es la que es pero al menos hacemos algo hazlo tú si lo puedes hacer mejor y si no voy a dar un consejo que nadie me ha pedido haz tu vida y no te creas todo lo que te dicen por internet porque no tenéis ni idea de la realidad que pueda haber detrás o del daño que podéis crear realmente hago este vídeo en un momento en el que me dispongo a cerrar la reserva por el bien por mi salud mental la de mi equipo y porque es insostenible yo no puedo mantener esto sola y con la caída que ha habido de donativos de entrada de dinero y de ayudas pues no se puede también os digo que todo mi equipo y yo estamos muy dispuestos a luchar por la reserva a sacarla adelante nos acaban las ideas pero queremos hacerlo y hemos pensado que una manera bonita de hacerlo es diseñando una camiseta y poniéndola a la venta y si muchas personas compran esta camiseta quizá podamos matar las deudas que tenemos al final lo más grave son las deudas si conseguimos quitarnos las deudas podremos seguir con el día a día y seguiremos trabajando para recuperar y remontar esto porque lo que hacemos luchar todos los días os voy a dejar aquí por si alguien quiere colaborar si alguien quiere apoyar al final no queríamos pedir dinero otra vez como ay donar donar hemos preferido hacer algo que la gente pueda comprar estáis ayudando si pero estáis comprando un objeto no estamos pidiendo limosna que es lo que se nos acusa y nada si a alguien le gusta y quiere colaborar pues será fantástico tener vuestro apoyo y para estas personas nos vemos pronto seguramente no pronto no creo porque la ley es muy lenta pero nos acabaremos viendo y al final todo el mundo pagará por sus errores y esto me da mucha paz gracias a todos los que habéis visto este vídeo hasta el final gracias a todos los que apoyáis y ojalá ojalá este tipo de delitos se dejen de hacer y y la gente no tenga que pasar por lo que yo mi familia y mi equipo hemos pasado gracias a todos de verdad y no sé que sea lo que tenga que ser que sea lo que tenga